Hoy para mí es un día estrellado, hoy saldré por la noche Hoy he vivido que el mundo no está, con tu sueño se esconde Puedo cantar una canción, a la mente de la luna Ya la audiencia empieza mi amor, hoy se oculta No pasará, qué misterio habrá, puede ser mi noche Y antes de dar ya mi vida sabrá, algo que no conoce La, 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 la Caminaré, abreciendo mi amor, por las calles y rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar los espacios irán a buscar la puerta Esa vida, mi corazón, cuando ella se acerca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertarte mi vida sabrá algo que no conoce Oye Será, será esta noche ideal que nunca se olvidan Pobre rey, soñar y bailar, disfrutando la vida Olvidaré la tristeza, mi mal, y la esperanza del mundo Y escucharé, hasta bien despertar, en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi noche? Y al despertar, ya mi vida se hará, algo que no puedo, ser guita la última La, 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 la La, 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 la Gracias ¡Gracias!